¿Cuántas veces me has contado que te has enamorado? ¿Cuántas veces me he aguantado en decírtelo? En mis brazos te he estrechado y contigo he llorado Esta vez tal vez se cuente toda la verdad Basta ya no te me acerques, es que en mí ya no confío Hasta el aire que respiro ya no aguanta más Te pido que me perdones, por lo que por ti yo siento Es que hasta el último aliento se enamoró de ti Amiga Siempre he sido el guardián de tus sueños Amiga Aunque quiera ocultarlo ya no sé qué hacer Me enamoré de ti ¿Cuántas veces me has contado que te has enamorado? ¿Cuántas veces me he aguantado en decírtelo? En mis brazos te he estrechado y contigo he llorado Esta vez tal vez tal vez se cuente toda la verdad Basta ya no te me acerques, es que en mí ya no confío Hasta el aire que respiro ya no aguanta más Te pido que me perdones, por lo que por ti yo siento Es que hasta el último aliento se enamoró de ti Amiga Siempre he sido el guardián de tus sueños Amiga Aunque quiera ocultarlo ya no sé qué hacer Me enamoré de ti Amiga Siempre he sido el guardián de tus sueños Siempre he sido el guardián de tus sueños Amiga Siempre he sido el guardián de tus sueños Amiga Aunque quiera ocultarlo ya no sé qué hacer Me enamoré de ti Me enamoré de ti